Hoy vamos a hacer dos paletillas de cordero para rechupetearse los dedos, las vamos a hacer al estilo de las abuelas, yo he sacado la receta de ese libro maravilloso que mi abuela me regaló que es de 1910 y que tiene muy poquitos ingredientes y se hace a fuego muy lentito en el horno y que sale siempre bien, vais a triunfar estas navidades con esta receta, además estoy entusiasmada porque como podéis ver esta cocina no es la habitual, esta cocina es donde la cocina de carbón nació en serio, en serio de quedar con vosotros todos los lunes pues hace como un año y medio o así y bueno pues me emociona, voy a estar a caballo entre las dos cocinas así que veréis vídeos que están grabados en la otra cocina y vídeos que están grabados en esta, el duende que está aquí detrás se viene y se va conmigo de Madrid a Asturias, vamos que ya es una maravilla, bueno lo primero que vamos a hacer es coger las dos paletillas o una paletilla si solo sois uno o dos y las vamos a poner en una fuente que queden bien ajustaditas, que no se muevan mucho, importante la piel, hacia abajo, la zona de la piel la ponéis hacia abajo para que suelte la grasita, la grasita, ahora vamos a coger papel alba y vamos a tapar los extremos de las patitas del cordero, ¿por qué?, porque ahí hay muy poca carne y se nos puede quemar y bueno aparte de que queda el aspecto feo, esa carne está churruscada y no sabe bien, a mí personalmente no me gusta, vamos a regarlo con abundante vino como si fuese para vosotros, vamos a emborrachar al corderito como la navidad, vamos, yo he echado 150 ml de vino blanco y le voy a añadir también una cabeza de ajo entera, no la peléis, enterita y unas ramitas de romero, a mí me encanta el sabor que le da en el horno, al cordero, al romero y por eso se lo añado, pero vosotros si no queréis, no lo hagáis, también lo vamos a salpimentar, lo salpimentamos, yo hoy solo le voy a echar sal, solo vais a ver en las imágenes que le echa sal, porque a mis padres la pimienta no les gusta y tampoco, como lo vamos a comer todos, pues tiene que ser a gusto de los comensales y lo vamos a llevar al horno, ¿cuánto tiene que estar en el horno?, bueno pues a mí me han tardado estas dos paletillas que son de aproximadamente un kilo cada una, me han tardado dos horas y media en hacerse que esté bien tiernita la carne, pero cada media hora o cada veinte minutos si tenéis tiempo, pues con una cucharita vais regándolo con el propio jugo que va soltando de la grasita de la piel y del vino que tenemos en el fondo, vamos para que no se nos reseque, porque esto es muy importante que el cordero no se reseque. Cuando queden aproximadamente tres cuartos de hora, vamos a sacar el cordero y le vamos a dar la vuelta, yo no sé vosotros, yo no soy muy diestra en esto, para mí es como el circo, hasta canto, porque darle la vuelta para mí es un poco complicado, pero bueno, seguro que vosotros sois más diestros que yo en esto y le dais la vuelta con una pasmosidad increíble. Así que ahora le damos la vuelta con la piel hacia arriba y lo vamos a volver a meter al horno y lo vamos a dejar a, vamos a subir un poquito la temperatura porque antes lo teníamos como a 180 grados o 170 grados, pues ahora lo vamos a subir a tope y lo vamos a dejar allí pues aproximadamente media horita. Ya solo nos queda un cuarto de hora para que nuestro corderito esté perfectamente hecho. Entonces lo que vamos a hacer ahora es quitar la temperatura, poner el grill y dejarlo ahí el cuarto de hora para que lo que es la piel de encima se dore y quede pues con un aspecto, pues el típico aspecto de asador, bonito, crujiente, rico. Mientras estaremos dorando nuestro corderito lo que vamos a hacer es pelar, yo he pelado tres patatas, vosotros yo creo que una patata por comensal, nosotros somos de buen comer y una patata por comensal está bien. Yo he pelado tres, vamos a hacer tres, pues tres patatas. Las voy a pelar y las voy a cortar en láminas y lo que vamos a hacer es poner aceite en una sartén y freírlas en abundante aceite bien caliente hasta que estén doraditas. Ya ha pasado el cuarto de hora que teníamos ahí dorando la piel del corderito, sacamos el cordero, vamos a poner las patatas de base en el plato donde lo vayamos a servir, cortamos un trocito de cordero, lo colocamos sobre las patatas y adornamos esto, si queréis, a vuestro gusto con una ramita de romero y ya estaría listo para servir. Pues ya solo nos queda probarlo, ya sabéis, el sacrificio que llamo yo. Os voy a enseñar antes de probar y sacrificarme esto tan bonito que me ha hecho mi madre, que es un prendido super navideño, bueno, me ha hecho una decoración para que la cocina estuviese a tope con vosotros, importante. Toda esa decoración que ves ahí detrás la ha hecho mi mamá y el prendido también. Bueno, ahora vamos al lío, veis la carne que rica, bueno, y las patatinas, bueno, mira, mira, mirad la carne, os la voy a acercar aunque desenfoque un poquito, porque es que es espectacular, y como huele el romero, el vino blanco, es que huele a navidad en casa de abuelita, es una cosa, bueno, pues nada, que os ha gustado el vídeo, un like para mí, que os suscribáis al canal y redifundáis el corderito por todas vuestras redes sociales, yo, ya sabéis, a vuestra salud. Está tierno, rico, un puntazo. ¡Hasta el próximo vídeo!